Y por otro lado, el gobierno no logra poner en vigencia dos decretos ley que tramita la Corte Constitucional. Uno en materia tributaria y otro que incluye la creación de zonas francas. Lenin Artieda está listo ya para las entrevistas hoy en Contacto Directo. Y en nuestros estudios también el economista Alberto Acosta Burneo, editor de la revista Análisis Semanal, que aborda temas económicos y políticos. Lenin, en el país no son pocos los que coinciden en que la Corte estaría extralimitando sus funciones de control institucional y constitucional de los decretos. Fernando, Samantha, la Constitución es clara para este periodo extraordinario. Sin embargo, hace falta norma complementaria y le toca a la Corte entonces improvisar. Tal parece que el gobierno no logrará hacer mucho en estos seis meses. Pero, vamos a analizar esta situación con el economista Alberto Acosta Burneo. Economista, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. El último inciso del artículo 148 de la Constitución señala que hasta la instalación de la Asamblea Nacional, el presidente de la República podrá, previo dictamen de la Corte, expedir decretos leyes de urgencia económica que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo. Esto, en caso de que se aplique la muerte cruzada, es el escenario que vivimos hoy. Y no hay más referencia normativa sobre este tema. La pregunta que todos se hacen es, ¿por qué la Corte se está demorando tanto en analizar los decretos ley? ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, los juristas nos dicen claramente que hay un vacío legal. Que el legislador en su momento no preveyó este escenario de la muerte cruzada. Y entonces hay una delgada línea entre el tema técnico y en transformarse en un tema político. Porque hay que estar muy claro, en este periodo de la muerte cruzada el gobierno tiene apenas seis meses. Es decir, el bien más escaso es el tiempo. Y si los procesos comienzan a dilatarse, estamos entrando ya en el tema, en el campo de la política. Y eso sería absolutamente preocupante. ¿Usted considera que la Corte se está convirtiendo en un contrapeso político del Ejecutivo? ¿Está tratando de asumir las funciones, los roles que debería tener la Asamblea Nacional? Al parecer la Corte sí está tomando temas que no debería. Por ejemplo, hay que estar muy claros. La Corte no puede hacer un control técnico económico. No puede revisar la oportunidad ni la pertinencia de los decretos. No es su especialidad. La Corte tampoco puede hacer un control político. Tampoco tiene la capacidad de colegislar porque no tiene la representatividad política. Entonces, la Corte lo que tiene que reducirse es a la revisión constitucional. Ahí está su expertiz y ahí está donde tiene que tomar decisiones rápidamente. La Corte de ninguna manera se puede transformar en otro poder, un contrapeso. Y no puede transformarse tampoco en una pseudo-asamblea o una asamblea temporal. Pero hay voces, Alberto, que señalan que lo que la Corte está haciendo es un análisis integral, una lectura profunda de lo planteado en los decretos ley para ver si se circunscriben estrictamente al concepto de urgencia económica. Bueno, ¿cómo conoce la Corte cuál es una urgencia económica? ¿Qué teoría económica va a usar? ¿Qué va a ser un análisis de elasticidades? ¿Va a determinar cuál es el impacto que esto tiene? Y de esa manera evaluar si es que es lo mejor o no era lo mejor, si era el momento económicamente oportuno. Son temas que están más allá de las capacidades de la Corte, porque la Corte está especializada en leyes, en legislación. Tiene que revisar la constitucionalidad, que no contravenga ninguna norma de la República. Ese es el rol de la Corte. Determinar si esto es urgente o no ya entra al campo económico y técnico, que va más allá de la especialidad que tiene la Corte. Bueno, pero la Asamblea, los asambleístas, los legisladores, en periodos ordinarios, tampoco tienen esa experticia, ese conocimiento para circunscribir en una u otra teoría algún proyecto de ley que se haya planteado con el carácter de económico urgente. ¿Por qué no podría la Corte hacer un análisis técnico de los decretos ley si para eso existen los asesores y, en este caso, los amigos cuyae? Porque hay una diferencia muy grande entre la Corte y la Asamblea. La Asamblea Nacional tiene una representatividad, es un ente político y un ente técnico que también puede contratar a los asesores necesarios. Pero el rol de la Asamblea sí es ser un colegislador. Ese no es el rol de la Corte Nacional. La Corte Nacional no tiene esa representatividad política, entonces mal hace en meterse en temas que no le corresponden. Por otro lado, no hay que olvidar que el rol de revisión política, control político y de, eventualmente, colegislar, no ha desaparecido. Incluso, a pesar de que no tenemos asamblea, de aquí a seis meses tendremos una. Y la ley y la Constitución es muy clara en decir que esa nueva asamblea podrá revisar todo lo actuado en este periodo. Podrá hacer el control, y deberá hacer el control político, el control técnico, y podrá incluso echar abajo todo lo que se haya aprobado, que se considere que no es conveniente. Entonces, no es que no exista un contrapeso. Simplemente el contrapeso se ha diferido de aquí a seis meses para hacer esa revisión de todo lo que se haya actuado en este periodo. En un periodo regular, un proyecto económico urgente debe ser tramitado en un mes exacto por la Asamblea Nacional. En esta instancia extraordinaria que vive el país, la Corte recién, para la tercera semana, ha convocado a una audiencia a fin de escuchar diversos criterios sobre el contenido de estos decretos. Todo apunta, Alberto, a que en periodo extraordinario las cosas van más lentas que en un régimen normal. ¿Cómo explicamos esto? Eso es absolutamente preocupante, y la solución era muy sencilla, y todavía es. La Corte tiene que hacer una normativa, un procedimiento, para poder definir cómo va a actuar, cuál es el plazo, porque nada de eso existe en la legislación. Ese es el vacío del que hablan los especialistas, los juristas. Entonces, la manera de solucionarlo es creando esas condiciones que al menos equiparen con el tratamiento económico urgente de un proyecto cuando existe Asamblea. Es decir, no puede demorarse la Corte más de 30 días. Ese debería ser como un estándar, podría incluso ser menos tiempo, pero todo eso tiene que fijarse en un procedimiento. Saber qué va a revisar y qué no va a revisar, cuál va a ser el alcance. En este momento estamos en una incertidumbre total. La Corte puede demorarse lo que quiera, no hay ningún límite, no sabemos cuál va a ser el procedimiento, y de esa manera los ciudadanos no sabemos si se va a aprobar o no algún decreto ley en este periodo. ¿En qué le afecta a la ciudadanía, a la audiencia que nos está viendo, esta demora de la Corte en el trámite del decreto ley de fortalecimiento de la economía familiar y el decreto ley de atracción y fomento de inversiones? Bueno, el primer decreto de la reforma tributaria lo que hace es corregir un error del 2021, cuando se cargó demasiado, de una manera excesiva, a la clase media con el pago de impuesto a la renta. Ahora, con este decreto, lo que se busca es corregir. Darle que queden en manos, en los bolsillos de los ciudadanos alrededor de 200 millones de dólares al año. Eso para la Corte cuestiona si es urgente o no es urgente. Yo creo que le podemos preguntar a los ciudadanos si les parece o no es urgente, que 200 millones de dólares no salgan de sus bolsillos y se mantengan para que puedan consumir, puedan ahorrar, puedan invertir. ¿Y el tema de las zonas francas? Zonas francas es un tema que se va a sentir los beneficios en el mediano plazo. Eso hay que recordar también que ese tipo de leyes requiere de un reglamento. Todo ese proceso toma tiempo y además después requiere que los actores económicos reaccionen frente a esa nueva legislación. Para ver los beneficios de zonas francas tendremos que esperar a ver qué hace la Asamblea. Cuando haga la nueva Asamblea de aquí a seis meses, cuando haga el control político, si mantiene o modifica esa ley y entonces los inversionistas podrán comenzar a invertir en esas zonas francas. El beneficio al final del día de las zonas francas va a ser generación de empleo. Pero es un beneficio que no va a ser en el corto plazo. Toma algunos daños el que se implemente en esas zonas francas y el que en la práctica veamos ya los beneficios de los ciudadanos. En otro tema, Alberto, aprovechando su presencia en lo económico, ¿cuál es el país que va a tener que manejar el próximo presidente de la República? Bueno, quien llega a Carondelet en este momento va a recibir un cóctel tóxico. Esa es la triste realidad. Tenemos primero un tema muy preocupante que es un potencial efecto del niño muy fuerte que puede destruir amplias zonas de cultivos, reducir exportaciones, empleos, etc. Un segundo tema es esa consulta que se va a hacer también junto con las elecciones presidenciales. La consulta de los días unidos que plantea acabar con el cuarto bloque de producción petrolera del Ecuador. 1.300 millones de dólares menos en producción petrolera. Va a implicar que ya las exportaciones petroleras no alcancen para comprar derivados. Es decir, una situación muy compleja. Y un tercer tema importante es una situación fiscal que sigue siendo muy delicada. La casa no está en orden. Es necesaria... ¿Cómo que la casa no esté en orden? ¿Y todo el trabajo que el actual gobierno dice que ha hecho para reducir el déficit fiscal, para poner en orden las finanzas públicas, el trabajo macroeconómico? ¿Eso no sirve? No, por supuesto que sirve. Ya ha habido un avance significativo. La necesidad de financiamiento se ha reducido gradualmente, pero todavía tenemos una situación fiscal delicada en donde el fisco todavía necesita de alrededor de 5 mil millones de dólares de financiamiento por año, lo cual es un desafío. Entonces, hay que entender claramente, no hay que pensar que porque el gobierno dice que la casa está en orden puede empezar la fiesta. Todo lo contrario. La dificultad es cómo se cierra la brecha fiscal en un entorno donde han caído los precios del petróleo y donde eventualmente, si llega a ser aprobada la consulta del Yasuni, se abrirá una brecha fiscal aún mucho más grande, teniendo que tomar medidas en paralelo para poder corregir los desequilibrios fiscales. Este tema de que las exportaciones petroleras no van a ser suficientes para poder pagar lo que se importa en combustibles, ¿qué resolución tiene? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, la economía se ajusta, la balanza comercial se ajusta. ¿Y cómo se ajusta? Vía contracción del consumo, vía menor actividad económica, destrucción de empleos, menos dinero en bolsillos de los ciudadanos, nos volvemos todos más pobres porque vamos a dejar de recibir como país 1.300 millones de dólares si llega a aprobarse esa consulta de dejar de producir petróleo en el ITT y eso significa que toda la economía se va a achicar. Menos empleo al final del día, menos bienestar. Bueno, pero las proyecciones dicen que la economía ecuatoriana va a crecer en un 3% en este 2023 y ese es uno de los porcentajes más altos, al menos de la región. Las proyecciones no consideran este escenario porque todavía no ha sido aprobado. Vamos a, junto con las elecciones presidenciales, vamos a decidir también sobre esa consulta del Yasuni ITT. Entonces, las proyecciones van a variar definitivamente, primero por el tema político, toda la incertidumbre de estas constantes elecciones que vamos a vivir después de la muerte cruzada. Esas proyecciones tampoco contemplan el escenario político tan complejo y tampoco contemplan el escenario de la consulta del ITT. Ese cóctel tóxico que es la economía ecuatoriana, en sus palabras, Alberto, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿O qué serían, cuáles serían las primeras acciones de un presidente de la República para hacerle frente a esta situación? Bueno, tiene que empezar por lo urgente y lo urgente viene por el lado de prepararse para el fenómeno del niño. No hay tiempo que perder. El niño está, según nos dicen los expertos, a las puertas y hay que trabajar en construcción de infraestructura, en un aseguramiento masivo de cultivos para controlar, evitar eventuales pérdidas. Entonces, ese es un primer tema que no hay tiempo que perder y que tiene que enfocarse este mismo gobierno. Para cuando ya llegue el que se posicione a Carondelet, estaremos en medio del niño y si llega a ser fuerte, ya será tarde para tomar decisiones. Por otro lado, el tema de la responsabilidad fiscal, eso es fundamental. Ya vamos a ver el baratijo de ofertas que tendremos probablemente de los candidatos que todos nos dirán vamos a elevar el gasto, vamos a invertir más, pero ¿con qué dinero? El fisco no tiene recursos. Tiene que todavía seguirse ajustando y probablemente tengan que ajustarse muchísimo más si se cierra el cuarto bloque petrolero del país. Entonces, hay que ser conscientes y quienes hagan la campaña en este momento tienen que ser muy claros en cómo van a hacer las cosas y de dónde van a obtener el financiamiento. Alberto Acosta Burdeo, analista económico. Gracias Alberto por acompañarnos hoy aquí en Contacto Dino. Muchísimas gracias, siempre un gusto.